Sí, buenas, seguimos con la jornada, damos paso a la charla que teníamos pendiente de la sesión anterior, el encierro del grupo Traxa. Buenos días a todos, os voy a presentar, yo y termo jurado del grupo Traxa, el proyecto europeo Crossforest, el cual pretende disponer de datos abiertos geográficos en una plataforma Big Data Forestal. Hablaremos del proyecto en sí, del desarrollo de las entologías y la publicación en Open Data. Y finalmente hablaré de los pilotos, brevemente, pues ya Felipe Bravo en una siguiente ponencia va a hablar específicamente de uno de ellos. Como veréis aquí en esta diapositiva, hay un esquema general de participantes. Somos cuatro los socios en este proyecto, el grupo Traxa, la supercomputación de Castilla y León, Skyler, que también Vicente hablará de en qué consiste la supercomputación, la Universidad de Valladolid y la Dirección General del Territorio de Portugal. Es un proyecto que está financiado por el INEA, que es la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes. Además, contamos con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y Retrodemográfico y el Instituto de Conservación de la Naturaleza y de los Bosques de Portugal, los cuales actúan como proveedores de datos y forma parte del comité asesor, al igual que el INEA, la Universidad Politécnica de Madrid y la consultora ideario. Los objetivos generales del proyecto son los que se muestran a continuación. Se pretende desarrollar una plataforma común de información abierta forestal, compartida por Portugal y España. Se pretende crear una ontología forestal transfronteriza y se usa la computación de alto rendimiento, el HPC, para modelos complejos. Esto se traduce en un mayor uso de los datos forestales para la gestión y protección de los montes y una relevancia del enfoque transfronterizo. ¿Por qué es importante la publicación de datos abiertos y enlazados y sus beneficios, los beneficios que esperamos de publicar los datos en abierto? Pues, como sabéis, aquí todos hay grandes bases de datos forestales, nacionales, periódicas y de gran calidad, pero el acceso a estos datos a veces no es fácil. Hay restricciones en muchos casos y dificultades en el uso de datos, diferentes formatos, los requisitos de software específicos, conocimientos de los dominios. Por eso es importante publicar los datos en link open data. Esto significa… Es un conjunto de buenas prácticas para la publicación de datos online de una manera estructurada y que estén disponibles en un repositorio único, público, un endpoint, para que los diferentes usuarios accedan a estos datos de una manera fácil, rápida y entendible. Por lo tanto, los beneficios esperados de publicar en link open data es tener un acceso más fácil y controlado de los datos, que sea un formato entendible por las máquinas, la posibilidad de desarrollar servicios y aplicaciones, posibilitar unas consultas online y la interconexión con otras bases de datos externas. Es lo que se denomina en la jerga de los datos abiertos alcanzar las cinco estrellas. No solo consiste en crear una ontología forestal, sino estar conectado con otras bases de datos y otras ontologías externas. En este proyecto Crossforest hemos alcanzado las cinco estrellas. Ahora os voy a contar, yo y Telmo, mi compañero de Telmo Jurado, un poco más específicamente qué ontologías hemos creado en este proyecto Crossforest. Actualmente están disponibles tanto como las ontologías, como en el visor forestal que después os enseñaré. Tenemos la información del tercer inventario forestal nacional y del mapa forestal de España 1.50000. Además, en proceso está la cartografía de ocupación de suelo de Portugal, el COS 2018, el cuarto inventario forestal nacional y el mapa forestal de España 1.25.000. Pero además estamos analizando para una posible incorporación otros inventarios. El segundo inventario forestal nacional, el inventario nacional de erosión de suelos, la estadística de incendios de España y el sexto inventario forestal nacional de Portugal. Para desarrollar estas ontologías hemos seguido diferentes fases. La primera de ellas sería estudiar y preparar las fuentes de datos inventarios. Es decir, que los datos sean homogéneos y útiles. No consiste en crear las ontologías de cualquier dato. Tenemos que ver que ese dato alguien lo va a usar o es importante, porque si no generaría ruido. Después elaboraríamos las diferentes ontologías. Se están creando muchas. La Universidad de Valladolid y el Departamento Informático de Trasatec están creando diferentes ontologías. Por nombrar alguna, pues ha creado una ontología específica del inventario forestal nacional, otra de la descripción de los sistemas de coordenadas de referencia, otra específica de la cartografía de usos de suelo de Portugal y otra de la malla espacial, que a continuación mi compañero termo jurado explicará en qué consiste. En tercer lugar, se crean las interrelaciones con otras ontologías. Esto, como comentaba antes, pues el alcanzar, el intentar alcanzar las cinco estrellas para que estén conectadas con otras bases de datos, como puede ser con otros países europeos, como el CrossNature, la Wikipedia, el GeoNames, pues que haya una conexión con otras fuentes externas. En cuarto lugar, se convierten los datos, tanto de los inventarios y la malla, y se publica el link Open Data. Y posteriormente se ha desarrollado el visor Forer Explorer, que explicaré, y finalmente el testeo. A continuación, doy paso a Telmo, jurado, para que os explique en qué consiste la ontología de la malla espacial y sus beneficios. Telmo, cuando quieras. ¿Telmo? Sí. 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 Vale. Hola, buenos días a todos. Antes de abordar el tema de la malla espacial, me gustaría hablar un poquito sobre los URIS, los identificadores de recursos universales. Nosotros, en datos abiertos, podemos publicar, por ejemplo, información sobre las especies. Y podemos tenerlas en una hoja Excel y colgarla en algún sitio. Bien. Eso sería datos abiertos a secas. Tenemos un documento, la gente lo descarga y puede consultar qué es lo que hay dentro. Entonces, si queremos publicarlos como datos abiertos y enlazados, lo que tenemos que hacer es publicar toda la información que está contenida en ese Excel a través de Internet. Es decir, directamente la información, los datos, no el documento. El LinkedIn Data, al final, es una web de datos. Una web de datos que utiliza la misma infraestructura y la misma lógica que la web normal y corriente. ¿De acuerdo? Cada uno de esos datos que nosotros publicamos los vamos a tener que identificar de alguna manera dentro del contexto de Internet. Para eso, utilizamos los URIS. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el mismo sistema que utilizamos normalmente para identificar una página web. que normalmente, ya conocéis, ponéis una página web, la URL de una página web y vais a un sitio. Pues aquí, utilizamos más o menos lo mismo, pero para identificar algo que queremos describir. Para dar un identificador único del elemento que queremos publicar en la web, del dato. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es utilizar esta tecnología para identificar parte del territorio en una cuadrícula. Hemos dividido el territorio español en varias cuadrículas, una de 25 metros. O sea, de filda de 25 metros, de un kilómetro y de diez kilómetros. Disculpa, Telmo, si queréis mostrar las diapositivas, nos están viendo. Belén tiene que pasarlas ahí. De acuerdo, gracias. Sí, sí, está ahora mismo en la... Ah, disculpa, de acuerdo. Bueno, estoy escribiendo. Perfecto, perfecto. Bien. Cada una de estas celdas se ha identificado como un URI, como un identificador único, y se han publicado en Internet. ¿De acuerdo? A partir de ahora, si está bien publicado, normalmente, este URI, cuando alguien entra, pues tendría que ver algo en una página que le muestra parte de la información, si lo hace a través de un navegador, y si es una máquina que va buscando información, le tiene que dar un formato, un formato estándar para escribir este tipo de información semántica, con el que la máquina ya podría utilizar esa información. ¿De acuerdo? Estos URIs, vamos publicando cosas con distintos URIs, se van enlazando entre ellos. Por ejemplo, yo tengo una cuadrícula que corresponde a la URI, pues la que sea la 20.000, no sé qué tal. O sea, como veis ahí en la diapositiva, eso que se veía al fondo en gris, eso sería el identificador, una URI de una cuadrícula. Esa cuadrícula, por ejemplo, pertenece, está esa zona en alguna provincia. Bien, pues oficialmente existen unas URIs que corresponden a todas las provincias, a todas las comunidades, etc. Entonces, lo que yo hago es decir, la URI tal, tiene como provincia a la URI tal. Estamos enlazando dos elementos que hemos descrito en Internet, que son datos, que corresponden a URIs. Entonces, esas propiedades que enlazan una URI con otra URI se describen en lo que se llama una ontología. La ontología no es más que el mapa de conceptos que define la entidad que estamos describiendo. Por ejemplo, hemos creado una ontología para definir todas las relaciones que hay entre las celdas de nuestra cuadrícula. Pues, por ejemplo, si tiene provincia, si tiene comunidad, la medida que tiene el país, etc. Cualquier cosa que nosotros tengamos que definir de una URI se hace a través de una ontología, que es otro documento que también se cuelga en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos identificado el elemento que queremos describir. ¿Con qué lo queremos describir? Las propiedades y su mapa conceptual. Todo el Internet. Una máquina puede llegar a ese dato, saber a través de la información de esa propia URI, dónde tiene que buscar la ontología, o sea, el mapa conceptual, qué propiedades tiene eso, y puede buscar y relacionarlo con qué otros datos están en otros sitios. Por ejemplo, una cuadrícula puede tener una provincia. Si yo le doy a la provincia, irá a la página que corresponde a esa provincia y una máquina también puede obtener más información de eso. Al final, de lo que se trata es de conectar todas las URI para que se pueda obtener información directamente desde Internet. Al publicar una malla espacial de este tipo con todas estas URI, ¿qué es lo que pretendemos? Pues que si cualquier proyecto o cualquier entidad quiere publicar algún tipo de información relativa al espacio, puede utilizar algún tipo de malla de este tipo con una URI directamente. Por ejemplo, si yo quiero describir la cantidad de habitantes que hay en una zona, las especies que hay en esa zona, cualquier otro dato de distintos proyectos y de distintos ámbitos, pues ya tienen un identificador único para hacer referencia para decir que esta es la zona que yo estoy describiendo y aquí estoy dando información sobre ese espacio en concreto. ¿Termos, si te parece continuo con el visor para que dé tiempo? Sí, sí. Sí, bueno, es lo que os queríamos comentar, los beneficios de tener esta malla espacial para conectarlo con otras ontologías, otros datos. Y bueno, es que quería que no hubiese tiempo a ver el explorador que ha creado la Universidad de Valladolid con esta ontología elaborada y con las bases de datos externas. Vamos a ver si funciona, espera, que lo tenía aquí. Aquí, vamos, veis aquí, no sé si alguno ya lo conocéis, pero tenemos aquí todos los datos del IFN3 y del mapa forestal 50. Aquí veis que están los datos agregados por provincia del inventario forestal. Y entonces esto, como veis, está toda la información de estos inventarios y podemos hacer búsquedas. Por ejemplo, podemos ver en qué parcelas del inventario coexisten el pino silvestre, por ejemplo. Perdón. Pintar especies, pino silvestre. Silvestre. Vamos a ver, porque siempre... Vamos a ver. Vamos a ver, que ahora no. Bueno, voy enseñándoos mientras las parcelas del inventario, ¿vale? Aquí, si damos al zoom, se irán dibujando las diferentes parcelas del inventario, ¿vale? Del inventario, el tercero. Y nos da información de los árboles que se han mostrado, ¿vale? De los árboles por hectárea. Y si continuamos haciendo el zoom, veremos que se van dibujando los diferentes árboles, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo vemos que este es un pino silvestre y aquí este, un haya, ¿vale? Entonces, de cada uno nos dirá su altura y su diámetro, ¿vale? Aquí también tenemos información del mapa forestal, como os comentaba. Tenemos dibujadas las teselas, que como veréis, los polígonos no están suavizados. Esto se pretende mejorar, pero si no, no cargaban bien los datos. Y tenemos, si quitamos las parcelas del inventario, vemos que aquí te da información del mapa forestal 50, ¿vale? Y, bueno, pues eso, como os comentaba, se puede hacer el filtro de la coexistencia de diferentes especies, por ejemplo, el pino silvestre con el rollo, y nos da dónde están esas parcelas, ¿vale? Pero, bueno, como no da tiempo, os invito a que investiguéis, a que os metáis y también hay un cuestionario para que nos ayudéis también a mejorar. Continúo, y ya por acabar, simplemente enumerar los pilotos de este proyecto, los casos prácticos que se están haciendo, y que Felipe Bravo hablará de uno de ellos, del CAMBRIC, que es la simulación de escenarios de gestión forestal para ver la evolución de las masas forestales y calidad de la madera a nivel de país. Y después está el FREN, que analiza la evolución de incendios forestales a través de información precisa sobre materiales combustibles y modelos de propagación. Y ya por último, nada, animaros a que miréis la página del proyecto, aquí está la cuenta Twitter, y nada, muchas gracias por vuestra atención y lo siento por habernos pasado del tiempo. Buen día. Muchas gracias, Belén y Telmo, por ajustaros al tiempo. Mientras el siguiente ponente va compartiendo la pantalla, Felipe Bravo, comentaros un par de cosas. Os animamos también a interactuar en redes sociales con la etiqueta Innovación Cartografía, la hemos puesto en el chat, en Twitter y en Facebook. Y también comentaros que uno de los proyectos que se presenta mañana, el proyecto europeo My Sustainable Forest, pues ha solicitado colaboración para poder rellenar una encuesta sobre observación espacial y los efectos del COVID-19. Al final del programa, aquí mismo en la descripción del programa, en el enlace de YouTube, tenéis el enlace para poder rellenar la encuesta, que ayudaría bastante a los resultados del proyecto. Vamos con Cristina Gómez. Bueno, gracias, Cristina. Perfecto, adelante. Vale, buenos días a todos. Soy Cristina Gómez, miembro colaborador de UFOR e investigadora honorífica en la Universidad de Ardine en Reino Unido. Trabajado en el Centro de Investigación de la Universidad de Ardine desde 2015 hasta hace unas poquitas semanas. Y ahora voy a presentar algunos trabajos que hemos realizado utilizando datos ópticos de los programas Copérnico, Landsat y Modis, así como datos radar de Copérnico y también del satélite español Paz, todos ellos para la caracterización de fenología de especies forestales a escala de paisaje. Bueno, llamamos espectrofenología a la respuesta espectral de la vegetación a lo largo del tiempo, que es una señal cambiante que se corresponde con las diferentes etapas evolutivas de la vegetación en cada periodo vegetativo. Esa señal, que podría ser un patrón igual todos los años, en realidad, en general sería afectada por las particularidades meteorológicas. Conocer la espectrofenología de especies a escala de paisaje puede ayudarnos a identificar el categoría de distribución de especies, comparar su comportamiento en distintas localizaciones, estudiar dinámicas y también identificar el efecto de eventos climáticos para evaluar la adaptación y resiliencia a esos efectos, a esos cambios ambientales de las distintas especies y evaluar también los efectos ecosistémicos. En general, el método que hemos seguido nosotros, o que siempre seguimos, es similar. En cualquier caso, independientemente del tipo de datos que utilicemos, aunque el procesamiento de los datos tendrá sus particularidades. Primero, obtener una serie suficiente de datos, después calcular índices de vegetación si estamos trabajando con datos ópticos o coeficientes de retrodispersión si estamos trabajando con datos radar, interpolar las series para completarlas a intervalos regulares y después ajustar curvas que pueden ser de tipo logístico, gaussiano o Savitz-Fidboleí para extraer parámetros tecnológicos, espectrofenológicos. Al final, analizamos las curvas y los parámetros en algunas muestras y podemos cartografiar los resultados. Y en estas siguientes diapositivas que voy a mostrar, voy a mencionar algunos de los aspectos de tres trabajos que estamos realizando. Primero, trabajando con datos Landsat y Sentinel, otro con datos Landsat y Modus y, finalmente, uno que estamos realizando con datos radar. Casi todo nuestro trabajo se ha centrado en el sistema central español, donde empezamos utilizando la fenología para identificar la distribución de los ayeros. En esta zona montañosa, donde esta especie tiene su límite sur-occidental, pues la apertura de hojas de las ayeras se adelanta un poquito respecto a la mayoría de otras especies. Después, aprovechamos este caso de estudio para evaluar el comportamiento de varios índices de vegetación y para analizar la dinámica de especies en la zona. Aquí trabajamos con datos ópticos de los sensores Landsat y Sentinel-2, que son considerados como una constelación virtual por su compatibilidad. Estructuralmente son muy similares, aunque en resolución espacial y temporal Sentinel-2 es un poco más, es bastante más fino. Adquiere datos cada dos o tres días en nuestras latitudes y con diez metros de píxeles frente a los treinta metros de los píxeles de Landsat. Hemos trabajado con datos Landsat del periodo 2013-2019, con unas trece imágenes por temporada, y datos Sentinel de 2017 a 2029, con unas setenta imágenes por temporada, y en ambos casos con datos de reflectancia en superficie. En cuanto a los índices de vegetación que hemos evaluado, pues son, por un lado, incorporando datos del visible y del infrarrojo cercano, el índice de vegetación normalizado en el VI para ambos sensores, y además para Sentinel-2 el EDI. Y otros índices que además incorporan información del SWIR, del infrarrojo de onda corta, pues para Landsat hemos utilizado dos componentes derivadas de la transformación TASELCAP, el de humedad y el de ángulo, la TCA, esta combina el verdor y el brillo. Y en Sentinel-2, incorporando el datos SWIR, hemos utilizado el índice de humedad, el NDWI. Para el ajuste de curvas, aplicamos funciones logísticas o gaunxianas cuando queremos generalizar la curva, pues porque estos nos permiten interpretar el patrón general de evolución. Y otras veces ajustamos funciones a viscidio ley, que se ajustan más a los datos y permiten una identificación más fina de las anomalías puntuales. En cuanto a los parámetros tecnológicos, pues hay cuatro que nos han resultado siempre bastante útiles. Por un lado, el inicio y fin de temporada, que se identifican como el momento en que los valores espectrales coinciden con el valor medio de la amplitud de la curva y, por otro lado, la duración de la temporada y el momento en que se alcanza el tipo espectral. Por ejemplo, evaluando estos cuatro parámetros en las poblaciones que hay en el sistema central, vemos cómo han sido individualmente las temporadas lanzadas. Y podemos ver tendencias y promediar para los periodos analizados. Comparando la parametrización tecnológica del NDVI y de la TCA para los allidos, vemos cómo la TCA, la TASEL CAPANGEL, indica un inicio de temporada y un momento de pico algo más tardío, unos seis o cuatro días de media. Y, además, la TCA indica temporadas generalmente más cortas que el NDVI, como una semana, unos siete días más cortas. Si comparamos los parámetros tecnológicos espectro-tecnológicos de Landsat y de Sentinel-2 para los tres años de periodo común que tenemos datos, vemos que las poblaciones de allá en el sistema central, ambos sensores indican que su duración, la temporada, tiene una duración similar. Pero Sentinel marca un inicio y un fin de temporada algo anteriores. El índice EDI de Sentinel-2 también indica que el inicio de temporada es unos diez días después que el de NDVI y que la temporada es algo más corta. Estas curvas con datos Landsat y Sentinel son ajustes Savits-Tigolay que comparan algunas muestras de Aya y Rebollo y se comprueba que el Aya comienza antes su temporada genológica. Landsat indica que es unos dieciséis días antes y Sentinel indica unos seis días antes. También que la temporada es más larga, diecisiete días en Landsat y treinta días con Sentinel-2. Me estoy refiriendo a la temporada de Aya respecto a la de Kepus-Pirenauta. Algunas de las series espectrales muestran con un mínimo muy marcado el espectro de la helada tardía de 2017. Aquí se ve, pues porque, bueno, pues eso, ¿no? Se produjo una helada a finales de abril, el veintitantes de abril y los índices de objetación recogieron ese mínimo bastante marcado. También hemos caracterizado la genología espectral en zonas de expansión de Aya. Esto nos sirve como base para el estudio de la dinámica de especies de la zona. Hemos comprobado que la espectrogenología tiene patrones algo distintos cuando el Aya se está expandiendo sobre pinares o sobre brecales o entre robles. Otro trabajo que hemos hecho combinando datos MODIS y Landsat. Estos dos son sensores ópticos con bandas espectrales compatibles pero con una resolución espacial y temporal bastante distintas. MODIS toma datos todos los días con resolución de 250 metros y Landsat actualmente toma datos cada ocho días con píxeles de 30 metros. El objetivo del trabajo evaluó el efecto de una helada tardía en la espectrocenología a escala de paisaje y comparar la afección de la helada en distintas especies en las Ayas y en los roblegales de Quercus Petrea. Trabajamos con datos de cuatro temporadas de 2014 a 2017 en concreto utilizando 58 imágenes Landsat completamente libres de nubes unas 15 por temporada y casi 1500 imágenes MODIS al menos una por día. Y aplicamos un algoritmo de fusión el Start que permite aprovechar las fortalezas de los datos de ambos sensores. Por un lado la resolución espacial de Landsat y por otro la resolución temporal de MODIS. En este caso extrajimos los parámetros para todo el monte y también para zonas dominadas por Aya o zonas dominadas por Roble. Y analizamos los parámetros de la temporada 2017 comparando con el promedio de tres temporadas anteriores y pudimos comprobar la anomalía del 2017. El inicio de temporada fue considerablemente más tarde pero también el final de temporada por lo que al final la duración de la temporada fotosintética fue similar incluso con un peli más larga en 2017. También observamos que a escala de monte incluyendo también no solo las zonas dominadas por Aya y por Roble sino también las zonas dominadas por Regoyo se aprecia que la temporada fotosintética se vio considerablemente reducida lo cual indica una menor adaptación del Rebollo a las heladas tardías. Bueno, el Rebollo es una especie mediterránea o sea que tampoco nos extraña mucho. Ajustamos en este caso curvas gaussianas y las zonas de Aya o Roble el patrón de 2007 es similar al patrón promedio de los años antes perdón el patrón de 2017 es similar al de al de los años anteriores mientras que a escala de monte el patrón es algo distinto la curva se desvía de la curva promedio en varios aspectos. Vale, por último lo último trabajillo que voy a presentar quería mencionar que bueno en nuestro bosque de montaña en la zona en la época primaveral pues se nos visitan las nubes y entonces en uno de los momentos más importantes de la temporada espectro tecnológica pues los sensores ópticos no ven mucho. Esta es una imagen que representa una búsqueda de datos Sentinel-2 sobre el sistema central para el mes de abril de 2020 todas las adquisiciones están llenas de nubes. Sin embargo los sensores radar pueden hacer buenas observaciones incluso a través de las nubes y ahora estamos embarcados en un proyecto de tres temporadas utilizando datos del satélite español PAF que opera en banda X que tiene una frecuencia sensible a la humedad de las hojas y pretendemos evaluar su capacidad para caracterizar la fenología de especies forestales. Hemos incluido en el proyecto además de nuestra zona objetiva del sistema central una zona de estudio en Canadá que aportará diversidad de especies al estudio es el bosque experimental de Petahuagua en Ontario. El plan de adquisición de datos durante la primera temporada incluye 33 observaciones en cada zona de estudio alternando datos de las diversas polarizaciones posibles la polarización HHVV y la polarización cruzada en la primera temporada debemos identificar cuál es la polarización más adecuada para aplicarla en las siguientes adquisiciones en las siguientes temporadas Unos minutos Cristiana por favor Sí, ya estoy a punto de terminar y bueno aquí este gráfico representa las adquisiciones planeadas con los cuadraditos y las realmente adquiridas con los puntos En cuanto al procesamiento de los datos raras pues esto incluye registro calibración radiométrica filtros proyección de datos hasta que conseguimos los coeficientes de retrodispersión gamma y sigma en las tres polarizaciones posibles Hasta el momento hemos analizado series de 6 a 8 observaciones entre octubre y marzo en ayeros y hemos comprobado una mayor sensibilidad de aproximadamente 2,5 decibelios de variación del coeficiente de retrodispersión en polarización cruzada VH Las otras canales de momento parecen insensibles a lo que ha pasado pero claro estamos analizando datos de octubre a marzo esperamos que con las observaciones de primavera pues perdonad se observe mayor sensibilidad también en estos canales y comparando especies se aprecia que las frondosas el Pagus y Vatica y Tercus Pirenaica muestran un rango de variación más dinámico también sobre todo en el canal de polarización cruzada Bueno como digo en cualquier caso son resultados muy preliminares y es ahora cuando con las observaciones de primavera esperamos obtener algo de información A partir de ahora seguiremos completando las series en ambas zonas de estudio elegiremos la polarización más adecuada y compararemos con series de datos Sentinel 1 que trabaja en otra banda que es la banda 0 Eso es todo por mi parte muchas gracias Muchas gracias Cristina por la brevedad y el control sobre la pantalla vamos con la siguiente comunicación de José Bengoa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla Comentaros disculpa José que Felipe Bravo excusa sus problemas técnicos y ya no va a ser posible la conexión vamos a incorporar su comunicación a la jornada de mañana miércoles entonces os emplazamos a todos los que queráis ver su charla que os conectéis también mañana ¿Empiezo, Rodrigo? Sí, gracias Buenos días soy José Bengoa de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León y bueno me han pedido que cuente que hable sobre el procesado del LIDAR en Castilla y León bueno primero agradecer a los agradezco a los organizadores la invitación y desde luego valoro mucho el mérito que tiene organizar todo esto que es mucho y más ahora bueno antes de contar la cómo está la algunas cuestiones del procesado cuento cómo está el vuelo LIDAR este vuelo LIDAR que es el segundo que se hace y la mayor parte de la información se puede consultar en la página web del IGN así que no me voy a entretener mucho simplemente que esto se hace en el marco de los convenios PENOA entre el ministerio en concreto el CENIG IGN y la Junta con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y participación también del ITACIL y los convenios incluyen por una parte el vuelo que se licita y por otra parte el procesado que se quiere hacer con medios propios principalmente creo que estoy compartiendo pantalla Rodrigo sí, sí perfecto vale pues los vuelos se hacen se organizan en bloques no se licita toda cuestión a la vez y de hecho actualmente estamos en medio del proceso hay dos cuadrantes dos bloques que están ya volados y están disponibles en la página web del IGN el CENIG el centro de descargas que son el azul y el verde y dos que están a medio volar y ahí vemos la parte que está volada y el quinto que es el noroeste ese se licitará en breve entonces estamos a medio camino de tener datos pero algunos ya están disponibles cualquier información lo que digo en la página del CENIG solo voy a destacar un par de cosas y son las siguientes a ver si puedo dejarte compartir destacar un par de cosas primero el primer vuelo se hizo con medio punto por pulgada y este se hace con más densidad el mínimo es un punto la idea es pero como se ha incluido en criterios de valoración para adjudicar los vuelos pues hay dos cuadrantes en los que se ha ofertado más densidad y el rojo y el amarillo el nordeste y sudoeste se están ofertados a cuatro puntos por cuatro pulsos por metro cuadrado eso es una diferencia respecto al anterior vuelo otra diferencia importante es que junto al sensor LIDAR va una cámara una cámara fotogramétrica que tiene cuatro canales que coge el RGB rojo, verde, azul de siempre más el infrarrojo cercano entonces esa información radiométrica se añade a la información geométrica de las coordenadas de cada punto con lo cual tenemos un LIDAR digamos más completo y del que podemos sacar más partido por ambas cosas densidad y colores entonces voy a centrarme ahora expuesto esto en el procesado y respecto al procesado me voy a centrar en una parte importante que es la clasificación de los puntos que se hacen nos llegan los ficheros con sus coordenadas y tenemos que asignarles una clase a cada punto es decir asignar el tipo de cubierta u objeto que genera el retorno del pulso LIDAR y la distinción fundamental es distinguir lo que es suelo de lo que no es suelo porque con los puntos suelo se genera el modelo digital del terreno que es el producto fundamental que se obtiene a partir del LIDAR el fundamental y principal pero no el único desde luego en el ámbito de gestión del medio natural hay otros subproductos que también tienen mucho interés ¿cómo se hace esto de la clasificación de los puntos? bueno se podría hacer a mano se ve el punto en la ortofoto y se le asigna esto es suelo esto es un árbol esto es un edificio esto es agua etcétera etcétera inconveniente que hay muchos puntos y aunque tardáramos un solo segundo en clasificar cada punto pues para clasificarlos todos tardaríamos miles de años unos cuantos miles de años evidentemente es un proceso que tiene que automatizarse y a la hora de automatizarlo hay varias cuestiones que conviene plantearse la primera y que nos hemos planteado la primera es el cómo es decir tecnológicamente cómo lo 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 automatizamos segundo en qué nos basamos en qué información nos basamos para saber qué es cada punto y tercero si aplicamos los mismos criterios o la misma metodología en todo el territorio para dar homogeneidad o particularizamos y hacemos una clasificación un poco más asimétrica como se dice ahora bueno pues respondo intento responder a esta pregunta explicar cómo pretendemos hacer porque eso es lo que nos vamos a enfrentar nosotros ahora en los próximos 6-8 meses y es respecto al cómo hay dos alternativas una utilizar lo que podríamos llamar los medios clásicos es decir algoritmos que están ya que sabemos que funcionan contrastados configurables pero contrastados o métodos que podemos decir que son más modernos que son que es utilizar algoritmos a los cuales entrenamos con datos es decir técnicas de inteligencia artificial bueno nuestra intención es incorporar esas dos fuentes esas dos técnicas para saber qué es cada punto segunda cuestión a la que hay que responder en qué nos basamos para saber qué es cada punto lo clásico es basarse en la geometría según un punto esté según la posición relativa de un punto respecto a los de su alrededor si está más elevado o no se deduce si tiene pinta de ser suelo o no esos son los métodos clásicos y los métodos que están implementados en las aplicaciones que actualmente se utilizan en los últimos años tenemos información radiométrica sabemos el punto si es sus cuatro canales RGB y R en rojo cercano pues bueno nuestra idea es incorporar esas dos fuentes de información y explotarlas al máximo con para saber qué es cada punto de hecho comparto pantalla de nuevo y muestro esta imagen a ver esto es la secuencia cronológica de lo que ha pasado en los últimos 20 años los dos primeros o incluso los tres son los métodos clásicos que son los ya contrastados e implementados en las aplicaciones que habitualmente se utilizan para esto de momento perdona José no se te ve la pantalla vale pues disculpa se me había olvidado ahora olvidado ahora vale los los tres primeros son los clásicos es decir en el año 2000 se publican se implementan en los siguientes años y son los que utilizan las aplicaciones habituales se basan solo en geometría y además solo utilizan algoritmos fijos no se entrenan luego eso va cambiando ya digamos esta publicación intermedia incorpora métodos propios del análisis de imagen pero sigue basándose solo en geometría y ya en los últimos años esto es solo una muestra de lo que hay publicado solo en los últimos años se incorpora multiespectral se incorpora información espectral está manipulada de una forma más o menos rudimentaria aunque de inteligencia artificial pero rudimentaria y ya últimamente las publicaciones lo que reflejan es que incorporan la inteligencia artificial a la hora de clasificar los puntos bueno la incorporan en el ámbito científico luego eso se tendría que trasladar o no al ámbito de las aplicaciones que utiliza la gente comerciales o no comerciales bueno ahí están las referencias como esto se colgará la organización lo colgará estará toda esa información disponible y también esto bueno me quería quería comentar también el año pasado hubo una un congreso de teledetección que se celebró en Valladolid y me llamó me gustó mucho una presentación del departamento de geografía que yo ni sabía que existían de la universidad de Zaragoza y bueno que era sobre modelos de combustible pero trajo cosas de lo que hacían con LIDAR y buscando rastreando lo que hacen tienen aquí esta recopilación que me parece interesante que la gente conozca que es sobre métodos que están ya implementados en aplicaciones que son de uso libre para clasificar puntos bueno una publicación muy útil todos ellos claro son basados en geometría en cómo están los puntos y son sin inteligencia artificial pero en todo caso muy útil y muy interesante esos trabajos dejo de presentar y bueno cuál es bueno nuestra idea ya la he expuesto la tercera pregunta que antes he planteado es criterios uniformes o criterios o se hace digamos en cada sitio de una forma la cuestión es que un cortado un acantilado y un edificio se obtienen patrones en la distribución de puntos muy parecidos y es entonces un algoritmo que utiliza el mismo criterio en un acantilado que un cortado pues confunde ambos objetos entonces el hecho es que los métodos que no se adaptan a las características del territorio tienden a fallar más por ejemplo a la vista de esto cuando hicieron la clasificación de puntos en la Rioja pues lo que hicieron es justo eso adaptar la herramienta los parámetros con los que configuran la herramienta las ground las tools a las distintas zonas de la Rioja y con eso mejoraron bastante pues los métodos que se venían aplicados anteriormente nuestra propuesta particular pues es también hacer una usar una metodología adaptada a la situación al conocimiento que tenemos del territorio en conclusión queremos incorporar inteligencia artificial segundo perdón que me he distraído segundo basarnos también en la radiación en el espectro electromagnético y tercero hacer digamos adaptar los métodos a cada situación digamos inconveniente eso hay que desarrollarlo y ventaja pues que nos da más margen y utilizamos métodos que no están implementados en las aplicaciones al uso esto sobre la clasificación de puntos pero realmente el procesado tiene más objetivos igual que son secundarios y uno de ellos es generar capas con variables que sean de interés para el medio natural y hay dos que son muy evidentes y ese es otro de los objetivos que nos hemos puesto y la primera de estas tres minutos José por favor sí entonces la primera de las dos variables que son más evidentes son estas dos pues la fracción de cabida cubierta lidar y la altura dominante lidar no me entretengo en ellas pero nuestra idea es luego generar las primeras son de uso directo generar otras que son de uso igual más indirecto como algún indicador de longitud de copa de interés para la selvicultura la razón libre de copa de interés para los modelos de combustible indicadores de diversidad estructural de interés para la biodiversidad etc. Estamos en periodo de diseño entonces ya perfilaremos qué otras capas y qué otras variables queremos generar de interés para mérida natural y antes de terminar quiero hacer dos reflexiones si me da tiempo la primera es que hablando de todo esto de inteligencia artificial pues a mí de vez en cuando se me plantean algunas cosas que me hacen ante las que no sé muy bien cómo reaccionar digamos una máquina con inteligencia artificial ve un animal de cuatro patas que ladra y dice bueno pues que es un perro sin embargo va un ser humano con su mochila cultural y añade una variable para clasificarlo y dice tiene cuernos pues es un corzo o incluso sin verlo ve que esos ladridos vienen del monte y sabe que en esa zona hay corzos y dice bueno eso es eso es un corzo está claro que cuanto más diversidad de variables se utilicen para clasificar o para predecir pues mejor sin embargo la tendencia en la inteligencia artificial no es tanto a identificar las particularidades de los casos diferentes sino a encontrar lo que se repite las generalidades entonces eso da que pensar si esto añadimos que la tendencia para alimentar los sistemas sustituye o intenta cambiar la calidad de la información de entrenamiento por la cantidad y esa es la esencia del big data me pregunto vamos por buen camino y dejo ahí la pregunta y una segunda reflexión también sobre esto ahí está más trascendente sobre la inteligencia artificial muchas veces alucinamos con lo que se puede hacer con la inteligencia artificial y parece que la ciencia ha encontrado digamos la piedra filosofal sin embargo esto lo único son algoritmos que buscan patrones que se repiten que se repiten en el material de entrenamiento no hay más la historia de la ciencia ha sido siempre la de buscar leyes absolutas buscar patrones universales y ahora que nadamos en la abundancia de los datos pues tenemos unas aspiraciones más modestas que son las de las de encontrar patrones y esto también me choca un poco y voy a mostrar esta imagen porque a ver esta esta tablilla tiene tres mil ochocientos años y bueno muestra una muestra un digamos una aspiración un un interés por buscar verdades absolutas no patrones locales principios universales que ahora no sé si estamos perdiendo igual de vez en cuando conviene mirar hacia atrás y replantearnos algunas cosas para saber si vamos por buen camino o no y perdón porque puede que me he pasado un poquito muchas gracias muchas gracias José muchas gracias también por tu esfuerzo didáctico en explicar las cosas no solo compartiendo pantalla ha estado muy bien y al hilo un poco de tu reflexión final también es un tema muy muy de actualidad verdad esta semana en el país hay un artículo muy leído de este filósofo coreano que es una referencia ahora mundial sobre la crítica a que ni genera pensamiento hasta destruye pensamiento el abuso de la de la inteligencia artificial y es un debate que está ahí y hasta que no se resuelva es muy probable que mucho de lo que estamos haciendo lo estemos haciendo en una dirección quizás un poquito un poquito extraña hay que parar de vez en cuando efectivamente estupendo muchas gracias vamos a a continuar con con la siguiente comunicación es una comunicación transversal como otra que va a haber mañana no tanto que afecta al sector forestal sino a muchos otros sectores pero creemos que es muy interesante Vicente Matellán el director de Skyler nos va a presentar el centro super computación de León sus servicios y su existencia gracias Vicente y adelante hola muy bien no sé si estás viendo ya mi pantalla o no si perfecto gracias muy bien pues entonces vamos adelante pues lo primero como bien decías pues explicar un poquito la razón de estar aquí pues es nuestra colaboración con diferentes agentes del sistema de ciencia y tecnología de Castilla y León nosotros yo lo primero que voy a hacer es explicaros un poquito qué es el centro de supercomputación y para qué sirve y nos ha mencionado lateralmente pues diversas personas habéis sabido hablar del proyecto CrossFores que es quizás la razón fundamental por la que estamos aquí pero incluso otros ponentes como Beatriz Casado en la primera presentación que ha hecho pues ha mencionado algunos de estos proyectos en los que estamos involucrados entonces el objetivo un poquito de la presentación es efectivamente presentaros qué es la supercomputación y en principio qué podría aportaros en algún sentido en vuestras líneas de trabajo pues lo primero como decía pues presentar un poco el centro de supercomputación de Castilla y León pues desde el punto de vista legal somos una fundación 100% pública una fundación creada en el año 2009 y que está escrita a la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que preside el consejero de Fomento y que está también el vicepresidente es el rector de la Universidad de León físicamente estamos ubicados precisamente en el campus de la Universidad de León en un edificio del campus de Vega Zana de la universidad y operativamente lo que somos fundamentalmente es un gestor de infraestructuras concretamente de gestor de infraestructuras TIC esto lo probaremos un poquito más adelante y de esa manera pues estamos organizados básicamente en tres áreas que es lo que es la gestión de la red regional de Castilla y León la provisión de servicios cloud en ese sentido por ejemplo dentro del proyecto CrossForest pues estamos alojando algunos de los servidores que dan servicio al proyecto y la pata de la que voy a hablar fundamentalmente que es la que somos más conocidos que es la pata de supercomputación entonces ¿qué es eso de la supercomputación? bueno pues supercomputación básicamente es ofrecer capacidades computacionales de alta intensidad para todo tipo de simulaciones fundamentalmente numéricas de procesos de todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología ¿qué es lo que ocurre con esto? pues como decía pues lo que ocurre para poder prestar estos servicios es que hay que generar una infraestructura que generalmente es una infraestructura bastante compleja pues ahí tenéis unas imágenes por ejemplo pues de la parte de enfriamiento nosotros somos una infraestructura que consume mucha electricidad genera mucho calor y tenemos que disipar ese calor una razón de estar en León es que podemos aprovecharlo que se llama free cooling para poder enfriar esas infraestructuras otra característica es que estamos funcionando las 24 horas del día los 365 días del año todo el tiempo lo estamos calculando y generalmente estamos muy cerca del 100% de la potencia de cálculo porque hay una demanda muy elevada todo eso es lo que nos da la característica de lo que en España se ha denominado una infraestructura científico-técnica singular en España tenemos correctamente 62 infraestructuras científico-técnicas singulares el Sperides el Sincrotron Alba el telescopio de Canarias y nosotros somos una de esas 62 infraestructuras científico-técnicas singulares en conjunto pues somos una infraestructura distribuida que es la red española de supercomputación y está formada por los 12 más grandes supercomputadores de España bueno ahora mismo 13 porque Navarra acaba de crear un clúster pequeño clúster y se ha incorporado a la red española de supercomputación bueno pues esto dentro de la infraestructura el superordenador como somos conocidos como es conocido el superordenador de Castilla y León es Caléndula Caléndula nació en el 2009 inicialmente estaba formado por 300 nodos organizados en 3 clúster y ofrecíamos una potencia de cálculo de 29 teraflops es la forma en la que el mundo de la supercomputación se calcula la potencia de cálculo un flop es una operación por segundo eso quiere decir que estamos haciendo 10 a la 12 en aquel momento 29 por 10 a la 12 operaciones por segundo en coma flotante en aquel momento pues Caléndula que bueno el nombre viene simplemente de tratar de buscar un nombre que fuera fácil de entender y que incorporara a las iniciales de Castilla y León el Calé Caléndula pues fue el segundo superordenador de España por potencia de cálculo el número 15 en la lista europea el 57 en el mundo y la 29 teraflops para que os hagáis una idea un poco de la evolución de cómo ha ido Caléndula en estos años pues hemos seguido haciendo en la medida de las posibilidades de la Junta de Castilla y León inversiones para aumentar esa potencia de cálculo y hoy estamos cerca de los 400 teraflops hay otra columna ahí en la derecha que no sé si veis bien en la transparencia pero bueno imagino que la presentación estará disponible después en la que no solo hay que medir la capacidad de cálculo sino que hoy en día especialmente para el tipo de proyectos en los que estáis trabajando vosotros y será con lo que acabe la presentación otra característica importante de los centros de supercomputación es la capacidad de almacenamiento de datos en concreto la red española de supercomputación va a cambiar su nombre estamos en proceso de cambiar el nombre y va a pasar a ser una red española de supercomputación y datos a ese servicio nosotros le hemos llamado dentro de Skyler OpenKile y estará a vuestra disposición para que podáis alojar repositorios de datos abiertos como se contempla dentro del proyecto Grossforest o proyectos propios en vuestra en vuestros tipos de investigación ahora mismo estamos ofreciendo a los investigadores una capacidad de aproximadamente un petabyte pero durante el 2020 esperamos llegar a los 5 petabytes y si la demanda lo requiere por parte de los investigadores pues seguiremos aumentando esa capacidad de almacenamiento que son todas las capacidades importantes como decía la métrica fundamental en la potencia de cálculo de los superordenadores son los teraflops nosotros hemos crecido mucho habéis visto que hemos multiplicado por más de 10 nuestra potencia de cálculo pero eso no solo en nuestro caso es decir en el mundo la potencia de cálculo ha seguido creciendo esta gráfica de aquí está sacada del top 500 que es la lista de los 500 superordenadores más grandes del mundo y como veis tiene tres líneas la línea de abajo es el número 500 la potencia de cálculo del ordenador que tiene menos potencia de esa lista y en la en la línea roja tenemos de mayor potencia de cálculo del mundo llama la atención de un par de cosas sobre esta gráfica que me gusta comentar uno la escala hoy estamos ya muy acostumbrados con el COVID a las escalas logarítmicas no es una escala lineal es una escala logarítmica es que va multiplicando por 10 la potencia de cálculo si pusiéramos una escala lineal realmente las líneas serían verticales la segunda característica que quiero que veáis es que el primer ordenador del mundo el más potente del mundo en casi cualquier año en 4 o 5 años está fuera de la lista es decir si veis la evolución el número 1 en 4 o 5 años está fuera de esa lista eso quiere decir que la competitividad el crecimiento en esta potencia de cálculo es enorme la tercera cosa simplemente es cuando veis aquí saltos que se producen es generalmente por saltos tecnológicos este último por ejemplo está muy relacionado con la aparición o generalización en los centros de supercomputación de las GPUs como mencionabais antes para algunos de los análisis de datos especialmente de aprendizaje automático no confundir el aprendizaje automático con la inteligencia artificial ese es un error bastante común pero para aprendizaje automático redes neuronales profundas el uso de GPUs por ejemplo se está volviendo muy general también aprovecho para poner siempre en las presentaciones esta siguiente gráfica una forma de ver cómo está la evolución del mundo es ver cómo ha crecido en la lista esa de los 500 superordenadores del mundo la distribución por países en el mundo y se ve muy bien cómo está evolucionando el mundo si miráis por ejemplo al principio de la gráfica principios de los años 90 Estados Unidos es dominante en el mundo de los superordenadores Japón es la segunda potencia pero veis cómo eso va cambiando radicalmente con la entrada del siglo XXI de hecho si miráis el último año o mejor se ve en esta siguiente gráfica a partir del año 2019 China ha superado el número de superordenadores a los Estados Unidos tanto es así que en la última clasificación China ya no solo lo supera sino que lo dobla China tiene hoy en día el doble de grandes superordenadores que los Estados Unidos y si os preguntáis dónde está España pues hay que tirar un poquito más abajo de la lista y estamos ahí abajo tenemos dos superordenadores dentro de esos 500 primeros superordenadores del mundo que corresponden al Centro Nacional de Supercomputación que está en Barcelona hay más métricas hay más formas de medir cómo son los superordenadores del mundo nosotros en España tenemos la suerte de tener el superordenador más bonito del mundo si alguna vez tenéis la ocasión de ir a Barcelona tenéis el Mare Nostrum dentro de la capilla gótica en el campus de la OPC se puede visitar y es una experiencia para visitar bueno pues con eso simplemente quería presentaros un poquito cuál es el estado de la supercomputación y la siguiente pregunta es ¿y esto para qué vale? pues he puesto aquí cuatro o cinco imágenes para tratar de reflejar lo que hacemos por ejemplo en el Centro de Supercomputación de Castileo una cosa que hemos hecho siempre es ciencia básica por ejemplo tenéis ahí en astrofísica hemos participado en proyectos que tienen que ver esa imagen corresponde a una simulación de colisión de galaxias pero no sólo en investigación espacial colaboramos por ejemplo con el Centro de Láseres de Salamanca donde hacen simulaciones otros ejemplos clásicos o sospechosos habituales como he puesto en el título de la transparencia es la meteorología todos los días por ejemplo grupos de física de la atmósfera de Castileo realizan simulaciones por ejemplo en la Universidad de León está especializado en precipitación blanca en granizo y nieve pues todos los días hace sus simulaciones esa imagen corresponde por ejemplo a una tormenta de nieve el año pasado otra línea que hace un uso intensivo cada vez más de las capacidades de supercomputación es la relacionada con la genómica hay diferentes grupos desde mejorada de ganadería de diversas universidades de análisis genómico de diferentes animales y plantas y por supuesto secuenciaciones de virus que están ahora también muy en boga el grupo por ejemplo que más horas de cálculo consumió el año pasado en Caléndula en Centro de Supercomputación de Castileo fue grupos de ingeniería química de la Universidad de Burgos que están haciendo diseño de materiales ahí hacen simulaciones desde el nivel subatómico el nivel atómico molecular o incluso la fabricación industrial y por supuesto también hay empresas que colaboran con nosotros también Beatriz del ICE mencionó por ejemplo el caso de Altran de una empresa que está desarrollando un vehículo estratosférico en colaboración con el grupo de ingeniería espacial pues el grupo Altran una multinacional pues lleva colaborando con ese grupo de ingeniería espacial y haciendo simulaciones no solo de ese vehículo sino por ejemplo de perfiles de alas en Caléndula ya desde hace varios años por acercarlo ya más al tema de la jornada pues el motivo de que nosotros estemos aquí y que quiero agradecer la invitación pues es la participación del centro de supercomputación en el proyecto Crossforest que os acaban de presentar no voy a extenderme mucho básicamente lo que se trata de ajustar en este caso es las herramientas que se utilizan tanto para la gestión forestal para la evolución de la producción maderera en el caso de Cambridge como por ejemplo para la simulación y evolución de incendios forestales a través de FRED en este caso en ambos dos socios del proyecto ya tenían herramientas informáticas para realizar estas simulaciones pero no todo lo que corre directamente en un PC desde luego se puede correr en un supercomputador entonces parte de nuestro proyecto parte de lo que hacemos parte de lo que aportamos cuando nos incorporamos en cualquier proyecto es tratar de aportar nuestra experiencia para que esas herramientas puedan aprovecharse dentro del centro de supercomputación y obtener las mejores capacidades posibles mejoras de productividad no solo de paralelización sino incluso de usabilidad en el mismo ámbito pues como os decía el centro de supercomputación colabora con empresas y diferentes grupos de investigación un caso de éxito también bien conocido y que creo que tiene una presentación mañana que colabora diariamente o que calcula mejor dicho diariamente en Skyler es la empresa TecnoSilva una empresa de León que tiene diferentes herramientas esta parte que estáis viendo es un vídeo que me han dejado de TecnoSilva esa parte no es lo que corre directamente en Skyler es decir esto es la interfaz el usuario lo que sí corre por detrás es las decenas de miles de simulaciones que hacen todas las mañanas en Skyler para que luego los clientes que tienen en Estados Unidos o por España puedan visualizar con sus herramientas los resultados de esas simulaciones es decir dentro del supercomputador realmente lo que hacen es todas las mañanas lanzar varias decenas de miles de simulaciones forestales con su simulador forestal y esos datos ellos se los llevan y luego los clientes pueden visualizar esa información por ejemplo el año pasado en la temporada de incendios que hubo en California en vez de hacer esas decenas de simulaciones que les llevan 10-15 minutos cada día en Skyler pues estuvieron simulando 6 u 8 horas diarias lo cual muestra que las herramientas se pueden exportar mucho otra línea que estamos siguiendo en colaboración también con el grupo Traxa que también agradezco su colaboración pues en otro proyecto europeo que es el proyecto Open Ajax es la utilización de satélites y desde ahí estamos planteándonos si podríamos ofrecer dentro de Skyler algunas de esas herramientas que pueden ser estándares para vosotros en el ámbito cartográfico forestal como es el caso por ejemplo de la herramienta de SEM4CAP para analizar imágenes de los satélites SENSINEL ofrecerlo como servicio eso es básicamente lo que hacemos en Skyler es decir nosotros somos una infraestructura científico-técnica que está al servicio vuestro al servicio de los investigadores al servicio de las empresas al servicio de las administraciones públicas para proporcionar capacidades de cálculo avanzado y también de almacenamiento avanzado ahí he puesto simplemente algunos de los proyectos que están ahora mismo activos en los que colaboramos en Skyler nosotros no somos un centro de investigación hacemos algunas cosas propias de investigación más relacionadas con lo que es el HPC el High Performance Computing optimización climatización y demás de los supercomputadores pero lo que somos es una herramienta para que vuestros proyectos puedan desenvolverse con mayor eficiencia eso es para lo que estamos para ayudar a las empresas y a los investigadores de Castilla y León y de España a través de la red española de supercomputación y los proyectos europeos y para terminar y tratando de ser lo más breve posible simplemente comentaros una vez más sé que nos aportará mucho ese dibujo pero que os quede grabado el nombre al menos de OpenKyle la idea de OpenKyle como os decía es ofertar un servicio de almacenamiento de datos masivos en principio lo estamos ofertando en diferentes formatos desde almacenamiento básico de objetos algunas universidades por ejemplo la Universidad de Salamanca están haciendo ya uso de él para guardar algunos de sus repositorios pero estamos pensando extenderlo o estamos extendiendo para poder albergar infraestructuras de datos abiertos repositorios de datos abiertos y ahí estamos abiertos a la colaboración de toda vuestra comunidad ofertaremos la plataforma tecnológica completa montando CK o montando las herramientas que hagan falta para que podáis si estáis interesados y es una oferta que os dejo abierta para que podáis alojar vuestros repositorios de datos abiertos o otros datos cerrados de investigación si los queréis preservar en un entorno seguro replicado y con gran capacidad por supuesto además tiene la ventaja de que estará muy próximo al superordenador y que por tanto herramientas de simulación o herramientas de análisis de datos que queráis utilizar sobre esos repositorios de datos abiertos estarán siempre en directa conexión con el almacenamiento de OpenCair y eso es más o menos todo lo que yo quería contaros muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestros servicios y estamos abiertos a la colaboración con vuestra comunidad y con todos los servicios que podemos aportaros muchas gracias Rodrigo por la oportunidad muchísimas gracias Vicente muy interesante y sin duda el ejemplo que has dado de colaboración con Tecnosilva para dar servicios procesados y cálculo desde León y dar servicios en Estados Unidos es una buena práctica muy interesante muchas gracias si hay alguna pregunta también para Vicente la dejáis en el chat y luego la comentaremos vamos con la última con la última sesión con la última comunicación ya de la sesión para pasar después al turno de preguntas en este caso es Alejandro Cantero de la fundación ASI hola hola Alejandro muy buenas ¿me oís? te oímos bien pero no te vemos vale ahora estoy presentando directamente la presentación o sea que a la tarde estupendo espera tenía la cámara tengo la cámara ¿no se ve? sí, sí adelante se ve vale pues a la tarde ahí bueno empezamos vale cancelar como ha comentado Rodrigo soy Alejandro Cantero trabajo en la fundación ASI también es una fundación pública como la que nos ha comentado antes Vicente en este caso del gobierno vasco ubicada en Arcaute aquí al lado de Vitoria y también en Navadiño cerca de Bilbao todo esto empezó como ya comentamos hace dos años en la jornada en Palencia en un ataque muy gordo que tuvimos aquí en cuanto a las masas de pino de pino radiatra sobre todo de ataque de hongos de foliadores en 2018 y eso nos ha hecho ponernos las pilas en teledetección que ya venía trabajando el área GIS de la fundación ASI pero también el área forestal de la misma fundación nos hemos tenido que complementar sinergiar voy a decir una burrada y trabajar conjuntamente y aprender mutuamente porque este problema ha sido muy gordo y todavía lo estamos arrastrando también hay que ver el lado positivo nos ha servido para aprender para innovar y para aprovechar ciertos proyectos europeos y de otro tipo en los que estábamos y pues para tratar de unificar problemas y soluciones vale esta es la imagen una típica zona de Vizcaya afectada por enfermedad en 2017 antes todas estas otras fotos que voy a contar están en el visor Geuscadi del gobierno vasco 2018 en verano nos pasó esto sobre todas las masas de pino radiatra que estaban hacia el sur y las jóvenes sobre todo fueron atacadas por este hongo las defoliaron y durante un par de meses estuvieron rojas fue muy espectacular la gente se quejaba que pasa aquí y eso causó al final la defoliación de muchos de estos pinares y ha desembocado en problemas posteriores alarma social la gente se puso nerviosa y todavía estamos arrastrando 2019 la situación climáticamente ha mejorado 2018 fue un año bastante muy húmedo la primera el primer semestre y luego muy seco que eso favoreció la la seco en cuanto a no hubo precipitación pero la humedad alta la humedad ambiental se mantuvo muy alta y el hongo pues proliferó todo lo que quiso en 2019 la cosa mejoró ha mejorado pero seguimos arrastrando muchos de esos pinares que se habían rojos ahora si hiciéramos tú los veríamos blancos de pinos secos y todo eso lo podemos ver en Euskadi y en otras plataformas a través por ejemplo del índice NBR que es ya sabemos que es un índice para zonas quemadas pero como el al final la imagen que daban los pinos era como si se hubieran chamuscado se hubieran quemado y luego se han defoliado pues nos ha venido muy bien este índice NBR como vamos a ver para cuantificar a lo largo del año en años anteriores el NBR a nosotros nos ha funcionado y nos sigue funcionando pero hemos visto también por eso decía que nos ha servido para aprender que el el índice NBR cambia cambia no solo en los pinares he puesto tres ejemplos un pinar enfermo en Amurrio en la zona no afectada con su dinámica natural en Sentinel-2 pues se ve que es bastante cíclica como ya se ha visto en presentaciones anteriores aquí también lo mismo que el NVI pues el NBR es cíclico tiene un mínimo en invierno primavera va subiendo y alcanza un máximo al final del verano y luego vuelve a bajar eso en los pinares sanos pero en los pinares enfermos pues a partir de 2018 como digo el ataque que hubo en verano pues la cosa ha degenerado bastante algunos se han podido recuperar y otros no pero vemos que hay diferencias este es el último año 2019 2019 fue todo con retraso entonces los valores que nosotros calculamos en 2018 para detectar para deslindar los pinares más enfermos y cuantificar el ataque en 2019 esos mismos valores de NBR no han funcionado ni siquiera en pinares sanos ¿por qué? porque ha habido un retraso en la vegetación ahí entramos ya por eso que esto hay que ser multifuncional o multisabiendo entre comillas hay que saber de todo porque si no te puedes resbalar y puedes cometer equivocaciones hay que ver para interpretar el valor NBR lo mismo que otros índices de vegetación hay que ver la climatología de ese año y entonces 2019 vimos y así lo hemos corroborado en las estaciones meteorológicas que hubo un retraso fenológico empezó todo más tarde y eso nos ha supuesto un retraso de más o menos de un mes como podéis ver en la gráfica de abajo en 2020 los pocos meses que llevamos vuelve a ser normal es decir que la dinámica de NBR que habíamos calculado en años anteriores 2016, 17, 18 en 2018 tuvimos que recalcularla porque hubo un retraso en la vegetación y de hecho los valores que se alcanzaban en Pinares como digo al final de verano en 2019 no se llegaron a alcanzar hubo un retraso y un bajón en los valores vale aquí entramos con el proyecto Innovandas que es el de mi libro el proyecto Innovandas ahí estamos varios socios y así es una pequeña parte solo la parte aporta la parte de la detección los que trabajan en campo son otros son Alcas son Basquegur son otros y se ha decidido se decidió como buen juicio elegir dos tipos de parcelas las de tipo 1 que eran pinos de muy poquitos años como veis en las fotos de la izquierda que se trataban desde el suelo con un cañón nebulizador pequeño una pistola y en cambio las parcelas de tipo 2 ya eran tipo Montebravo Latizal que no llegaban estos cañones manuales no llegaban y había que recurrir a cañones nebulizadores desde pistas forestales es decir hay bases forestales desde muy poquitos de pino radiata enferma desde muy poquitos años hasta una edad de latizal esta por ejemplo es una joven y ahí se ven un poco las diferencias entre el tratamiento con nordos y por ejemplo el no tratamiento se probaron varios varios tratamientos en dos épocas en julio mayo y julio más o menos en un montón de parcelas como digo de Cantabria Euskadi y norte de Navarra con distintos tratamientos siempre dejando una parcela o unos pinos testigos o una parcela testigo que no se trataba para luego ir viendo su evolución natural porque en 2019 siguió atacando no tanto como en 2018 pero siguió atacando el hongo que las condiciones climatológicas fueron distintas pero también hubo ataque entonces ya se fue viendo por ejemplo los pinos tratados con nordos nordos es el óxido cuproso es el producto que queríamos que nos autorizaran a espolvorear o a trabajar desde el aire luego se hizo una solicitud extraordinaria a la vez que todo esto al ministerio como está estipulada la ley no nos dejaron el año pasado pero nosotros lo probamos como ya había un permiso para tratamiento terrestre que es en el proyecto Inovandas y en otros que vamos a ver estas son las parcelas del proyecto desde el este más o menos de Santander hasta el Bactán en Navarra de Radiata y Laricio y el proyecto Inovandas si alguien quiere ir rápido si quiere más información está en la página web de ASI el proyecto o la parte nuestra de Televisión está en un informe de unas 60 hojas que está ahí colgado abierto y también dentro de Adri de Innovación pues hay una página web con todos los resultados como digo siempre nosotros aprovechamos para innovar entonces no solo nos dedicamos a medir esas parcelas de campo de Radiata y Laricio antes y después sino que probamos cosas nuevas por ejemplo la inteligencia artificial probamos dijimos bueno ya calculamos en 2018 con el satélite con el satélite Sentineros la superficie y podemos cuantificar en un mes cosa que nos hubiera llevado muchos meses de trabajo de campo pues con el satélite en muy poquitos días calculamos la superficie afectada y con distintos lados de afectación de pino radiata ya está se publicó y ya está pero hemos visto que en 2019 también había un ortofoto el patrón como digo era distinto ya no eran pinares rojos eran pinares con puntitos blancos y esos son los vuelos del Penoa del gobierno vasco con el TENIC y esos en 2018-2019 infrarrojo y como digo y RGB están disponibles bueno pues vamos a probar probamos unas cuantas zonas que sabíamos que estaban enfermas lo pusimos en un 10x10 y el programa de inteligencia artificial nos dijo vale con ese patrón cogiendo las imágenes las cuatro imágenes RGB y infrarrojo 2018-2019 estas son las zonas que presentan ese patrón vale ya teníamos otro cálculo que además clavao estaba clavado con el que habíamos calculado con Sentinel dijimos vamos vamos a utilizar esas zonas enfermas para el laricio que no se había trabajado bueno pues el laricio también nos daba más o menos un 40 tanto en radiata como en laricio nos salía más o menos un 40% de la masa estaba afectada por defoliación con ese patrón de inteligencia artificial vale pues ya tenemos ahí un arma para el futuro ya vemos que funciona teníamos también datos de experiencia por ejemplo la diputación de Vizcaya hizo en Trucillos un municipio cercano a Cantabria una experiencia unas 300 hectáreas de Pinar Joven en mayo antes de que empezáramos nosotros en Innovandas trataron desde las pistas unas 300 hectáreas de Pino Joven vale como teníamos la posibilidad de volar con dron volamos esa zona tenemos la autofoto generada con esas imágenes de dron y también con NDVI en este caso yo creo que se trató demasiado pronto o de otra manera y la respuesta que daba el NDVI no era concluyente o sea las zonas pegadas a la pista no daban mejor respuesta que las zonas alejadas solamente por la dosis que se empleó o por el sistema o la fecha bueno ya tenemos otra experiencia luego a la vez que el proyecto Innovandas también no nos dejaron trabajar desde el aire pero había un permiso para trabajar desde el suelo entonces hubo unas mil hectáreas de Pino Joven que recibieron permiso por parte de las diputaciones para trabajar ya veis en Rosa son la zona del Alto Deva en Diputua las zonas azules son Álava y las zonas rojas son Vizcaya donde más pino radiata hay esas son las zonas que se trabajaron nos pasaron datos de polígono parcela y nosotros lo hemos cruzado con el Sentinel y entonces vemos tres patrones el Pinar joven sano tiene la curva azul es decir el comportamiento cíclico el bajón en marzo abril empieza a recuperarse y alcanza un máximo a final de año las zonas medianamente afectadas que eran sobre todo las que se trataron con óxido cuproso es la imagen de los puntos rojos ahora vamos a ver y las muy afectadas pues el patrón de las verdes ya se ve que los valores son mucho más bajos y que enseguida tiene un efecto de que se recupera porque en primavera vuelve a echar la hoja como todos los años el pino radiata ya sabéis que el radiata el pino radiata es perdón es perenne pero todos los años se echa hoja nueva y eso es lo que se ve va creciendo en primavera pero los pinares enfermos echan pierde en hoja y eso repercute en bajada del NBR entonces tenemos dos patrones el aumento primaveral o sea entre marzo abril y agosto y eso mismo si lo prolongamos a final de año hasta diciembre vemos que hay unos de ellos siguen creciendo que son los pinares sanos y otros se mantiene o baja y ya los pinares muy enfermos baja un montón es decir tenemos ese patrón vale pues vamos a verlo esta es la clasificación que hicimos en 2018 de afectación por la enfermedad o de defoliación tipo 1 que es la culpa de abajo es los muy afectados que tienen muy difícil solución hasta los tipo 5 que son los sanos los que prácticamente no le afecta la enfermedad tienen otro patrón como digo creciente esto es 2019 es creciente entonces todo eso lo vamos viendo ya veis entre el mínimo y el máximo que suele ser en verano y en algunos todavía sigue aumentando si están sanos hasta final de año luego ya llega enero o febrero y vuelve a bajar entonces en las zonas que he dicho esas mil hectáreas que se trataron en los tres territorios pues hicimos la comparativa de NBR este primero es entre como digo entre marzo abril y agosto y esto es entre marzo abril y diciembre y vimos que las superficies tratadas los polígonos parcelas tratados que tuvieran más de 0,5 hectáreas o sea pequeños trocitos de pequeñas parcelas esos no los quitamos nos quedamos solo con las parcelas de cierta entidad tratadas desde cañones de embolizadores y vemos obviamente que partiendo de situación inicial tanto las del Alto Deva como la de Vizaria como la de Cantabrica desde luego el tratamiento con NORDOS les hacía mejorar respecto a la media de esa clase entramos ya en el proyecto innovandas que es eso mismo pero a pequeña escala o a gran escala perdón en este caso entonces tenemos dos tipologías de parcelas las de arriba que son las de tipo 2 son el latizal está el latizal que prácticamente el 100% desde arriba si lo miráramos el 100% es la cubierta de los pinos hasta las de abajo tipo 1 que son pinos muy jóvenes claro la respuesta satelital arriba es mucho mejor es entonces coger los píxeles y sacar el promedio cosa que en las de abajo tienes que quedarte con la superficie realmente de los pinos que es muy pequeña frente a lo que rodea los pinos los pinos jóvenes y muchos de ellos defoliados pues la superficie verde de los pinos es muy pequeña frente al matorral el chal que les rodea eso hay que hilar mucho más fino las primeras las de tipo 2 son las fáciles se hicieron 6 todo se repetía ya veis por colores los 6 tratamientos el que más interesaba demostrar era el amarillo lo que vemos el amarillo el nordox tratamientos nordox en mayo y en julio y como dijo estas dos épocas de tratamiento y nosotros medíamos justo después del segundo tratamiento y después con drones y a lo largo de todo el año con el satén y a la vez se complementaba con datos de campo que eso es muy interesante porque iba otro equipo independiente a nuestro y valoraba en cada una de esas subparcelas la defoliación es decir a ver si interpretáis este este unos minutos Alejandro por favor así bueno pues voy entonces como está todo en el informe voy a ir rápido la respuesta más o menos de las de tipo 2 es que el tratamiento con nordox es decir los amarillos amarillo 1 un solo tratamiento en mayo o dos tratamientos mayo y esto era inmejorablemente o mejor que el tratamiento nulo que era el negro y otras de las tratadas en las de tipo 1 como digo son pinos muy jóvenes claro ahí no podemos coger el promedio de los píxeles de Sentinel ahí tenemos que ir a muy fino entonces cogimos el valor máximo y ya se empezaba a ver también que los tratamientos con nordox mejoraban respecto a otros pero no nos gustaban los resultados entonces acudimos gracias a un proyecto que había el E4Boot un proyecto que había Stan un cochefa teníamos distintos vuelos de distintas zonas del país vasco ah pues mira vamos a aprovecharlos porque se volaba como digo en julio y en noviembre justo después del primer tratado antes del segundo tratamiento y después y claro en esas parcelas podíamos hilar más fino porque teníamos los árboles sus ápices y podíamos calcular un árbol y coger alrededor uno o dos metros y quedarnos con las copas y así cogen porque estamos hablando de drones de píxeles no de 10 metros sino de 15 centímetros pues vamos a hilar fino y vamos a quedarnos con los circulitos amarillos que son los pinos antes los dos vuelos que se han hecho por una parcela y esos mismos valores en este caso solo teníamos NDVI no N verde con los drones teníamos NDVI los pudimos unir con las imágenes que nos daba o los valores que nos daba el NDVI del Sentinel aquí se explica la metodología y al final es lo mismo los tratamientos con 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 Nordox los colores amarillos siempre eran mejores que el resto de tratamientos por supuesto el no tratamiento todo esto lo pudimos hacer claro porque habíamos trabajado antes sobre todo en mis compañeros del área GIS en otros proyectos por ejemplo el área el proyecto Life Healthy Forest en el que en este marco se desarrolló un visor que está disponible para quien quiera en que tiene la posibilidad de acudir a los datos Sentinel Landsat de todos los años que ha habido más la posibilidad de cargar también drones en nuestro caso eliges una zona un tinar enfermo del País Vasco y le das a la tecla eliges o cargas un save de parcelas como hice yo y te da la posibilidad entre una fecha de inicio y final de los distintos índices que tú eliges el NBR y bajártelo en un CSV accesible por Excel porque hay valores y luego todo esto también se plasmó en un visor que os animo a entrar en esta página web está todo el País Vasco con los índices en cuadrículas de 100% de una hectárea y proyectos ese proyecto ya acabó pero seguimos trabajando por ejemplo en el proyecto en dos en un proyecto POPTEFA PIRINEOS con socios navarros franceses y también con el TATALANES y con el proyecto mapa forestal que al final viene a ser lo mismo coger sentinel multitemporal y hacer mapas de vegetación cambiantes en el país vasco como se está cortando pino radiata pues el paisaje forestal está cambiando muy rápido nos obliga a hacer un mapa forestal cada año que ya lo veníamos haciendo y estas herramientas multitemporales de sentinel pues nos va a facilitar esa tarea por tanto distintos datos y ya voy terminando han sido compatibles tanto los sentinel 2 el NBR como el y el NBR y el NBR aportado por los drones aunque son escalas como digo muy distintas son compatibles y al final jugando con las dos fuentes de información uniéndolo también el tema climatológico nos ha añadido nos ha permitido demostrar habrá que seguir corroborando ahora porque el proyecto innovando sigue yo os animo a entrar en la página web porque ahora mismo la semana que viene se va a volver a tratar con distintos productos entre ellos del norte y vamos a seguir nosotros innovando aunque sea desde casa porque para eso está el sentinel venga muchas gracias perdón la longitud muchas gracias Alejandro gracias a todos los ponentes estamos en tiempo agradeceros las presentaciones han sido muy interesantes muchas gracias también a todos por tanta interacción en el chat de la retransmisión vamos adelante con una pequeña sesión de debate y de preguntas solicito por favor a todos los ponentes desde toda la mañana que entren a la charla y bueno vamos a seleccionar alguna de las preguntas disculpad si alguna ya ha sido respondida en el chat por los propios muchas gracias por hacerlo a los mismos y podemos empezar con con una pregunta a Celso de esta mañana de Rafael López en la que dice que si hay alguna previsión de despliegue relacionada de despliegue de un satélite geostacionario sobre Europa que permite la detección y seguimiento constante de incendios forestales le he respondido efectivamente a corto plazo no se tiene previsto lanzar ningún satélite geostacionario que nos permita hacer una comprobación focalizada en una región concreta por lo menos de momento estupendo José Luis Tomé ha lanzado una pregunta a creo que Elena X y Elena y a Marta si podéis decir que que provincia se ha elegido para el proyecto piloto de foto fija de 2018 si yo te respondo pues vamos a analizar la provincia de Segovia porque tenía que ser una de Castilla y León necesitábamos también dos capas de LIDAR y como ha dicho antes José Benoit no están disponibles en todas aunque en principio pensábamos en otras provincias al final vamos a hacer esa estupendo muchas gracias si hay algún comentario de algún ponente lo interrumpís cuando queráis por supuesto ha habido una pregunta varias personas que han hecho una pregunta una pregunta similar relacionada acerca de si las es posible disponer de las provincias del mapa forestal que ya está terminado es posible disponer de ellas para su descarga o si estarán disponibles cuando esté todo completo si las provincias que ya están terminadas están a descarga en la página web del Ministerio están en el Ministerio de Agricultura pero también por el Mideco y están en el denominado mapa forestal de máxima actualidad que se llama de máxima actualidad no porque sea muy actual sino porque es el más actual para cada provincia es decir las provincias que tienen mapa forestal 95.000 tienen el 25.000 y las que no lo tienen tienen el 50.000 ahí están las que tienen datos definitivos es decir que se ha acabado tanto el mapa forestal como el inventario forestal porque el inventario forestal modifica el mapa y hasta que no ha terminado el inventario forestal y su proceso de datos no consideramos el mapa como definitivo Alguien creo que también preguntaba si iba a ir por provincias si iremos actualizando por provincias Castilla y León cuando nos copamos de las primeras que digamos terminando el inventario forestal el mapa un poquito más avanzado Muy bien estupendo Loro Martínez de Palencia al hilo de de la cartografía específica que habéis explicado sobre el choqueras pregunta si está previsto realizar cartografía específica para otras especies maderables Bueno hemos hecho el inventario forestal de las especies productivas del norte peninsular hemos hecho el inventario del norte que decimos entre el año 17 y 19 entre la toma de datos y el proceso de datos y y bueno todavía no lo hemos puesto en la web pero tiene una cartografía asociada del resto no hay previsto hacer otra cartografía adicional sobre especies de cinta rápido más que exactos el inventario del norte en principio la idea es repetir la mitad de ciclo porque la idea es que el inventario forestal tiene una periodividad muy larga que que para el caso de especies de cinta rápido es demasiado largo no sé si con esto le contesto si muy gracias Elena muy claro no sé si alguien componente quiere comentar algo más sobre esto si no seguimos Fernando Carrasco preguntaba que si se han utilizado RPAs con cámaras multiespectrales para realizar el estudio yo creo que esta pregunta estaba ya referida no la ha especificado al proyecto Crossforest puede ser perdona podría repetir la pregunta si que si se han utilizado RPAs con cámaras multiespectrales en el proyecto no de LIDAR no se ha usado nada aún en el proyecto Crossforest es una idea que tenemos en mente en un futuro pero a día de hoy solo se van a incorporar los inventarios que ya existen estupendo Belén gracias hay otra pregunta para el proyecto Crossforest Daniel Sanjurujo ha preguntado que si el sistema de LIDAR está relacionado con las teselas empleadas de WTS y si sería interesante relacionarlo lo has contestado por escrito si lo quieres explicar si quiere Telmo mejor que es el experto en informática que lo conteste en principio no tiene nada que ver o sea sería el servicio el WMTS es un servicio cartográfico y los cortes tienen que ver con el cacheo que se hace de las imágenes esto las URIS representan o sea no es un servicio cartográfico como tal y representan entidades geográficas que pretenden ser reutilizadas en el contexto de Linked Data pero no tiene nada que ver o sea no tiene por qué tener ninguna relación totalmente vale gracias José vengo a Adrián Pascual pregunta que si se dispone de banda 4 del procesado generado del DTM puede mejorar mucho y si ha pensado la Junta Castellana hacerlo para el estrato de IFN por ejemplo si yo creo que la pregunta esa no la he respondido pregunta si la la aplicación de criterios diferenciados lo haríamos por estratos del IFN no sé si se refiere a eso porque realmente los cálculos todos los hacemos para el conjunto de Castilla y León si uno generamos raster si uno quiere saber los valores de ese raster en un determinado polígono no tiene más que hacer el recorte y la forma en que nosotros diferenciaremos la aplicación de criterios se basa fundamentalmente en el tipo de cobertura proximidad si es zona urbana o no proximidad a carreteras a cursos de agua etc y en realidad es información de diverso tipo no sé si no sé si he entendido bien la pregunta o no quizás puede ser interesante que expliques la respuesta que has dado por escrito también sobre densidad de puntos creo ah sí claro yo no he entrado mucho en la aplicación práctica de LIDAR porque hablaba un poco del procesado pero claro el que se vuele con más densidad y con una cámara pues lo normal es que genere expectativas y efectivamente está bien que se generen esas expectativas porque primero efectivamente preguntan si se identificará o detectará el sotobosque pues claro con más pulsos por metro cuadrado y más pulsos que penetran el dosel y lo podrás caracterizar mejor ahora bien el que lleve una cámara poca información va a aportar sobre el sotobosque porque eso está en sombra la información que llega desde ahí es muy deutra entonces lo que sí es cierto que se va a poder caracterizar mejor y de hecho las aplicaciones que hay y de hecho no he comentado en la presentación pero Silvilidad es una aplicación que utiliza digamos la información LIDAR para uso forestal utiliza esa aprovecha esa información sobre los pulsos que penetran dentro del dosel para saber para caracterizar para caracterizar el interés de intervenciones helvícolas con más pulsos más sin necesidad de RGB y con un procesado sin inteligencia artificial se puede aprovechar mucho mejor entonces incluso ya en cuestiones prácticas el aumento de la densidad igual ya puede plantear cuestiones de copa individual de árbol individual mejorar temas de calcular la densidad de pies que es el talón de Aquiles de las predicciones LIDAR para la silvicultura entonces bueno abre caminos abre expectativas prácticas desde luego gracias volviendo a volviendo al mapa forestal Daniel Sanjurjo hizo una pregunta también de si se sobre el control de calidad externa se realiza un control de calidad externo al mapa forestal pues hace unos años si se hacía con los recortes presupuestarios se dejó de hacer algo que tenemos ahí en cartera pero de momento nuestra prioridad ha sido avanzar ya tenemos control de calidad internos pero no externo hay una pregunta perdona Elena no se te oye perdona iba con retardo la imagen hay una pregunta de un asistente portugués Luis que quizás es para todos o para ninguno si tenéis información él está interesado en saber cómo entiendo la pregunta en portugués que no se refiere a un proyecto en concreto y que se refiere al grado de desarrollo del procesado LIDAR en Portugal parecido a lo que has explicado en esta jornada en España alguien tiene conocimientos o quiere aportar algo sobre la situación en Portugal yo no estoy no estoy al tanto perfecto pues ya lo sentimos Joao pero tendremos que hacer más caso al país vecino entre todos para saberlo no hay nadie involucrado ahora mismo en un proyecto que tenga que ver con LIDAR y Portugal quizás José Manuel puedes comentar tú también has contestado por escrito una pregunta o algún comentario si lo quieres explicar ¿cuál en concreto? disculpa no sé has estado haciendo unos comentarios interesantes sobre sobre la resolución de puntos y metro cuadrado de LIDAR creo sí bueno nosotros en Cantabria tenemos ya tenemos el vuelo 2018 pero trabajamos con supongo que muchos le conoceréis con la gente de cartografía del gobierno de Cantabria con Gabriel Ortiz mucha gente le conoce del mundo GIS y demás y tienen un tratamiento de la información muy detallada muy precisa y el modelo el LIDAR 2018 pues tenía una serie de anomalías una serie de problemas debido al procesamiento de los puntos y demás por el tipo de toma de información y se ha estado optimizando y ahora mismo estamos trabajando en todos los modelos que hacemos estamos desarrollando haciendo unos desarrollos también para el plan de ordenación del territorio de Cantabria etcétera usando la información del LIDAR 2010-2012 desarrollando al máximo hasta donde podemos los modelos optimizando el modelo de superficie modelo de elevación de vegetación los MDS y demás y ya tenemos bueno Gabriel y su equipo han terminado de trabajar y yo ya lo tengo para empezar a hacer pruebas todo lo la información del la información del empezando a hacer pruebas con la información del LIDAR 2018 las potencialidades son enormes tenemos los desarrollos de los modelos de elevaciones de vegetación y de terreno a un metro le hemos unido la capa infrarroja que comentaba José que tiene razón toda la parte de las sombras de un tamaño de píxel tan fino de un infrarrojo de esos vuelos y por supuesto las partes ocultas no tienen información relevante pero sí que podiendo jugar con modelos hemos desarrollado modelos no estamos trabajando con modelos no solamente de la altura de la vegetación sino de la de la densidad de la vegetación podemos aislar el tamaño de la copa el número de copas la densidad de pies y la parte infrarrojo acoplada a esa información LIDAR es muy valiosa para poder jugar con esas intensidades y poder catalogar algo más que la parte estructural sino además la parte funcional y encima acoplarle todas las series temporales de Sentinel a 10 metros que aunque ya estamos englobando varios píxeles si tenemos esa particularización del infrarrojo de esos vuelos es muy útil para como comentaba Elena pues hacer una actualización de los cambios y poder dar más dinamismo a esas inventaraciones forestales el problema es que el exceso de información aparte de problemas de procesamiento pues bueno es muy importante que la información esté bien procesada y que sepamos que partimos de un dato de origen buenos y en anomalías para poder hacer luego cálculos precisos igual que pasa con el chat muchas gracias José Manuel muchas gracias José Luis Zomé que exponente mañana muchas gracias ha contestado Joao diciendo que ahora mismo en Portugal no hay una cobertura LIDAR a nivel nacional pero sí que hay proyectos a nivel de costas muy interesantes con el LIDAR batimétrico y que hay experiencias puntuales muchas gracias Álvaro Carrera acaba de hacer una pregunta que si alguien conoce si se han desarrollado modelos para realizar inventarios en bosque tropical ¿alguien quiere contestar esta pregunta? había quizás también algún ponente de mañana puede contestar a esta pregunta porque me consta que hay experiencias fenomenal pues si os parece bien vamos a terminar con una ronda final de si algún bueno quiero lanzar primero una pregunta Vicente me gustaría saber si crees que es fácil explicar el posible modelo de negocio de Skyler respecto por ejemplo a empresas y a pymes en Castilla y León que puedan utilizar vuestros servicios si hay una hoja de ruta clara de vuestros servicios etcétera si bueno nosotros no tenemos un modelo de negocio pero como he dicho al principio somos una fundación sin ánimo de lucro o sea que en el sentido no hay modelo de negocio nosotros como entidad pública si tenemos publicadas unas tarifas públicas que en general aplican a las a las empresas las vías de acceso al centro de supercomputación son básicamente tres una es competitiva porque estos usuarios son generalmente científicos entonces hay una vía competitiva a través de la red española de supercomputación se convocan tres convocatorias anuales hay un comité de evaluación por pares como en toda la comunidad científica y los proyectos más mejor valorados son los que reciben la el número de horas en ese rango estamos hablando de varios millones de horas por proyecto el segundo mecanismo es las tarifas como ya he dicho el tercero para los investigadores propios de Castilla y León que no tengan recursos y no tengan capacidad de acceder por vía de tarifas la Junta desfinancia directamente con lo cual no tiene ningún coste para ellos y la cuarta que estaría fuera de lo que es el camino pautado y que es en la que generalmente trabajamos también más es vía la colaboración con proyectos es decir cuando hay financiación externa bien de la Unión Europea bien de las comunidades autónomas bien de empresas pues somos un socio más del proyecto y los usuarios nos incorporan entonces son esos caminos variados que existen entonces en general no suele haber un problema serio en el acceso a las capacidades de cálculo en particular para los investigadores de Castilla y León bastante transparente Estupendo Vicente muchas gracias bueno si algún poniente más de la sesión de hoy quiere hacer alguna última intervención si puedo perdona una pregunta muy sencilla que quedó en el chat que hizo Cristina Acosta y me parece a mí me ha gustado mucho no conocía el proyecto CrossForest y comentaba Cristina que revisando la aplicación explorador forestal si es posible descargar o acceder a los datos de las parcelas de interés con su georeferenciación me parece interesante por esa disponibilidad con coordenadas conocidas de lo que se inventaría que es muy importante para luego trasladar este mundo del modelado de modelos salométricos contesto si os parece sí contesté también en el chat que a ver la idea es que se descarguen todos los datos de pisos forestal eso es lo que nos gustaría y bueno ya está trabajando el equipo de la Universidad de Valladolid en que se haga el problema es con los datos de las parcelas de alimentarios es un dato privado y a día de hoy no creo que subamos esa información pero bueno el resto sí que pensamos que se pueda descargar en la aplicación gracias perdón por complementar la información que está en de las de la ubicación de las parcelas está tomada directamente de la información que tenemos en el ministerio en la página web la información de la precisión sí que ha mejorado mucho en el IFC4 y ahí es donde nos estamos planteando ya que esa información al igual que en muchos países europeos no se dé con tanta precisión a no ser que sea para usos específicos o sea que no se dé de una manera general sino para usos específicos que se pueda justificar en un momento de la parte gracias estupendo muchas gracias ¿se hacía algún comentario más de intervención de los ponentes? pues si no es así son las dos creo que lo podemos dejar aquí han sido cuatro horas interesantísimas muchísimas gracias gracias a los ponentes a los asistentes ha habido una asistencia estable alrededor de 500 personas muchísimas gracias por la interacción los comentarios las preguntas ha sido muy interesante la participación entre ponentes y asistentes también a través del chat agradecer también a Pilar Valbuena de la Universidad Valladolid de UFOR por la ayuda por la realización y la emisión y a Marta Tejero de CSEFOR y esperamos veros a todos mañana aquí a las 10 de la mañana para poder seguir con esta jornada muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego adiós Música Música Gracias.